He llegado a la primera curva. Si estáis utilizando el mismo hilo que pone el patrón o a vosotras os gusta el punto de tejido más abierto, conseguir las indicaciones de las curvas ya será suficiente. Hay curvas como en esta o esta que pinchamos en sitios diferentes, excepto aquí que tenemos que pinchar en el mismo sitio para hacer las curvas. Pero como mi hilo es más fino yo tengo que hacer lo que conocemos como pasadas cortas para poder igualar la parte exterior que es más ancha con la parte interior que es más estrecha. Para hacer esas pasadas más cortas e igualar los piques lo podemos hacer de muchas formas. Se puede utilizar el punto de retorno o punto atrás que también se le conoce. También podríamos hacer pinchando dos vueltas en el mismo punto para lo que en la primera vuelta pondríamos el alfiler y después enganchillaríamos sobre ese alfiler. Otra forma sería con una pata de sapo y estas formas mantendrían la cinta lisa porque también hay otras formas en las que quedarían como unos agujeros que al mismo tiempo serían adorno. Yo lo que voy a hacer es un punto de retorno cuando tengo que hacer las vueltas más cortas. Tengo el guía aquí, veis que ya he bajado los alfileres, tengo el guía a la izquierda y voy a trabajar hacia la derecha una pasada normal como trabajamos siempre. El seguido, una y dos vueltas y trabajo la orilla y pincho normal. El alfiler, una y dos vueltas, un poco pegadito al anterior, más pegado porque la curva interior tiene menos espacio por lo tanto los piques tienen que ser más juntos. Vuelvo a la izquierda. El seguido, una y dos vueltas. Uno, dos y el alfiler. Voy a mover el bolillero. Va a ser un poco incómodo porque los bolillos ya me van a tocar, como he puesto el pie, me van a tocar en la madera del pie pero no pasa nada. Vuelvo a subir el guía porque como ahora lo he cambiado ya sabéis, os habéis dado cuenta que cada vez que hacemos el bajo cuatro cambiamos el guía. En estos momentos lo tengo en el lado derecho y ahora lo volveré a cambiar. Y llego al último par, voy a separar un poco los bolillos para que lo veáis mejor. Este es el guía. Si yo ahora termino la pasada y pincho aquí, el lado exterior se me va a quedar muy atrás porque claro, si cuando vuelvo pincho hasta aquí, imaginaros, hay mucho trozo de un alfiler a otro. Lo que voy a hacer ahora para igualar un poco el pique interior y el exterior es hacer una pasada no completa. Para ello, este es el par del bajo cuatro, lo voy a dejar sin trabajar y el par del reseguido también lo voy a dejar sin trabajar. Este es el último par y con el guía trabajo cruz, vuelta, vuelta, pongo un alfiler auxiliar que lo voy a poner un poquito más abajo de la línea donde voy pinchando el bajo cuatro. Y voy a poner un alfiler diferente porque como es auxiliar, quiere decir que lo voy a quitar. Y si pongo un alfiler igual, puedo confundirme. Por lo tanto, un alfiler diferente y cruz. Este par lo voy a dejar también en reposo y lo dejo en alto para que me tense. Con el guía voy a trabajar ahora hacia el lado exterior o hacia la izquierda. Una y dos vueltas en el lado izquierdo, sí, trabajo igual el bajo cuatro. Tenso bien los pares pasivos, veis como cambia cuando vamos tensándolos. Y cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas. Y pongo el alfiler. Voy a ir hacia el lado derecho, pero esta vez sí voy a hacer una vuelta completa o una pasada completa. Este es el par que había hecho antes la media pasada, que lo había dejado apartado. Trabajo el reseguido, una y dos vueltas y el bajo cuatro para no dejarlo muy atrás. Una y dos vueltas, una y dos vueltas. Pongo el alfiler. Al mover el bolillero, los alfileres se ven diferentes. Y vuelvo hacia el lado izquierdo. A veces tenemos que retocar los alfileres porque al cambiar la dirección del bolillero se nos quedan un poco raros. Trabajo el reseguido, una y dos vueltas. Y el bajo cuatro. Y el bajo cuatro. Una y dos. Igualando las distancias de los piques, pongo el alfiler. Trabajo hacia la derecha. Muevo el bolillero otra vez. Y lo que voy a hacer ahora es quitar el alfiler auxiliar para poder tensar. Tensar con cuidado. Igual de malo es mucho que poco. Llego al lado derecho y voy a volver a hacer una pasada no completa. Dejo el bajo cuatro, dejo el reseguido y con el último par, cruz, vuelta, vuelta, pongo el alfiler y cruz. Y vuelvo a dejar este par en alto. Pongo el alfiler para que no lo confundáis con el bajo cuatro. Vuelvo a la izquierda. Veis que al coger los bolillos en la mano ya estoy levantando el tejido. Por poco que los levante. El reseguido, una y dos vueltas, cruz, vuelta, cruz, una y dos, una y dos. Dejo el par en reposo. Pongo el alfiler. Tenéis que tener también cuidado de no olvidaros de poner el alfiler. Parece una tontería, pero a veces dejamos el par del bajo cuatro y continuamos trabajando sin poner el alfiler. Eso, aunque os parezca mentira, pasa. Os lo digo por propia experiencia. Voy hacia la derecha. Cojo el par que había dejado en reposo. El reseguido, una y dos vueltas y el bajo cuatro. Como he terminado la pasada, una y dos vueltas, voy a pinchar pegadito al otro alfiler. Y voy a quitar el alfiler auxiliar que había puesto antes para poder poner los pares al sitio. Voy a que... Y voy a cantar. Muevo el bolillero, pongo los pares para que adopten una posición adecuada, este es el guía, una y dos vueltas, cruz, vuelta, cruz, y pongo el alfiler. El número de pasadas o de vueltas que no hacemos completas, eso depende de cómo veáis vosotras el tejido, no os puedo dar un número determinado. En cada encaje, en cada hilo, serán más o serán menos, tendréis que poner más piques, tendréis que poner menos, eso... Los bolillos es matemáticas, pero hasta cierto punto, no se puede decir siempre en esta labor se hace así o se hace asado, porque depende de varios factores, depende de lo que tense la encajera, depende del hilo, depende del patrón... En esta ocasión, podría hacer o una vuelta no completa, o pinchar pegadito al alfiler anterior, que es lo que yo voy a hacer. Voy a poner los alfileres en una posición que ahora varía, por lo que os he comentado, al mover el bolillero y al mover el trabajo, los alfileres se ven de manera diferente. Tensando, el reseguido, una y dos vueltas, uno y dos. Una y dos, tensando. Quiero enseñaros de cerca el movimiento de tensar para que veáis cómo cambia el tejido. Lo vais viendo cómo cambia... Viene una parte recta que ya no trae tanta complicación como la curva. La curva parece que siempre es un poco más delicada. Si veis que el tejido exterior se viene hacia el interior, podemos ponerle un alfiler auxiliar. Lo mismo, alfiler diferente. Para quitarlo lo más pronto posible y que no quede una forma rara en el tejido. Pero los alfileres auxiliares también nos permiten mantener un poco la forma hasta que controlemos el mantener esa forma simplemente con la tensión. Una y dos vueltas. Una y dos vueltas. Y voy a trabajar la parte recta para poder enseñaros cómo ha quedado. He agachado los alfileres para que veáis cómo queda la curva. No puedo quitar los alfileres para que veáis bien cómo queda. Más adelante, cuando tenga un trozo más hecho, os los quitaré para que lo veáis. Si no todos, al menos alguno. Para mí la curva queda bien. Queda la forma hecha. No se ve rizado el tejido. Que eso queda muy feo en las curvas. Tampoco se ve vacío. A mí así me gusta la curva. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Me dejes un me gusta antes de irte y lo compartas en tus redes sociales. Si no te quieres perder ninguno de los vídeos que voy a hacer, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Y si pinchas en la campanita, recibirás una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Como siempre os digo, lo importante es ser felices con lo que hacemos. Así que disfrutar mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!